Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Ahora volvemos al río, vamos a disfrutar de la segunda parte de esta nota donde te mostramos esta Kris Kraf totalmente tuneada. Tenemos un Volvo de 5 litros de 260 HP y tenemos pata Duo Pro. La pata también se la recicló toda y se la pintó a original y con algunos detalles de pintura exclusivos que solamente lo puede hacer Eduardo Anzola. Yo me abocué un poco a eso y bueno, también hubo que adaptar, Martín creo que ya charló de eso, adaptar la tapa de sala de máquinas, hacer una tapa más liviana en carbono y después poner el vidrio templado para que se pueda ver el motor de afuera. Quisimos mantener la originalidad casi en la totalidad de la lancha y la parte agresiva y de cambio fue en la tapa, ahí poner todo y la sala de máquinas y lo demás mantenerlo lo más lindo y estético posible. Yo hace años que tengo la lancha, divina, 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 pero la verdad es que me había cansado y dije, la traigo, la tuve muchos años en Punta del Este y la traigo para venderla. En el Sinterín lo conozco a Martín y hablamos de tunearla, como customizarla como si fuera un auto, ¿viste? Las cosas que se le hacen a un auto. Decidimos cambiarle el color, después la hicimos intervenir por una artista plástica, se llama Flor Bari. La lancha se llama Huayra. ¿Pero por qué se llama Huayra? Mirá, no sé si ves acá un tatú, porque yo fui el primer latinoamericano en comprar un Pagani en el año 2005, Pagani Sondas, que tenía el récord de Neurobring, que era el auto personal de Horacio Pagani. Después con los años nos hicimos amigos y la marca, Huayra, estaba registrada solamente en Argentina. Y bueno, yo me encargué de comprar la marca. Dije, bueno, a mi lancha le pongo Huayra. La marca en ese momento era mía. Eso fue todo, toda idea de los chicos que lo diseñaron, de Martín, de su equipo de gente. El hacer esto que es similar a la parte de atrás del Huayra, donde se ve el motor. Me encantó. También, bueno, mejoraron la sala de máquinas. Le hicieron el escape, el escape característico de Pagani. Ustedes no sé si verán que hay un poquito de Giorgio. Giorgio, Giorgio, Giorgio. Bueno, porque yo soy Giorgio de La Matanza. Y le pusimos Giorgio de La Matanza porque yo me crié en La Matanza y porque tengo una fábrica de La Matanza, entonces se me ocurrió ponerle Giorgio de La Matanza. Y esta artista, Flor Bari, bueno, tomó todo lo de Giorgio y bueno, la personalizó a los Giorgio. Y la próxima, no sé, va a ser la mejor, diría, ¿no? Ferrari, cuando le preguntaba. Si vamos a soñar, me gustaría una cigarra. Para mí, esta lancha, así como quedó, me encanta, está divina y lo que quiero ahora es disfrutarla. Esa es la verdad. Lo lindo de esto es que me dio ganas de volver a disfrutarla y a usarla, ¿me entendés? ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.